Muy buen día, Nicolás. Información en vivo desde el frontis del complejo policial Walter Rosales León, en la avenida Aramburú, en donde el coronel es de la policía Harvey Colchado Guabaní, coordinador del equipo especial de apoyo de fiscales contra la corrupción, y su abogado llegaron antes de la hora pactada su cita a la inspectoría de la Policía Nacional. El abogado ha confirmado pues algunos puntos, ha precisado su salida sobre cómo vienen realizándose estas diligencias. Vamos a escuchar lo que indicó. Bueno, de lo que vemos claramente es que acá no hay una claridad en la conducción de los asuntos relacionados al orden interno y a la seguridad de nuestro país. Es lo único que yo podría comentar al respecto, pero en realidad con relación al caso del coronel, digamos, lo que nos preocupa en ese momento es que no se sancione a un oficial, a ningún oficial de la Policía Nacional, por cumplir con su deber. Nicolás, en otro momento también refirió que esto se trataría también de un conflicto con el Poder Ejecutivo. Vamos a escuchar lo que indicó. A todos y ejerceremos la defensa legal, como digo, no solamente en estos procedimientos, sino ante otras instancias como ya se tiene previsto. Bien, Nicolás, lo que él ha referido es que se ejercerá la defensa legal no solo a nivel administrativo, sino a través de otras instancias. También eso fue lo que él refirió a su salida, comentarte que como la vez pasada no hay contingente policial, no han llegado hasta los exteriores manifestantes tampoco y esa es la situación que se registra a esta hora de la mañana.